¿Puede ir preso, Giordano o Martín? Bueno, la verdad es que hay una chance muy alta de que Roberto Giordano, el peluquero de las famosas, el histórico peluquero de las famosas y de famosos, pueda ir a la cárcel. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa tiene un nombre técnico, pero para que lo puedan entender todos de manera fácil y sencilla, que es, por lo general, lo que hacemos acá, nuestro objetivo es explicar lo que hace la justicia de manera sencilla, por ocultarle 17 bienes a la AFIP. Es decir, la AFIP empezó a encontrar inconsistencias en el negocio de Roberto Giordano. ¿Y qué hizo Roberto Giordano? Una maniobra bastante espuria para ocultar, entre otras cosas, 17 bienes, ni más ni menos. La justicia se dio cuenta, Roberto Giordano fue procesado y ahora todo indica que va a tener que afrontar un juicio oral, con una salvedad. Roberto Giordano ya tiene una condena previa por evasión de impuestos. Por lo tanto, condena 1 más condena 2, y muy posiblemente eso es igual a cárcel. ¿La primera condena por qué fue? Por evasión de impuestos. Fue en el año 2014. Había evadido impuestos. Él arregla un juicio abreviado, donde acepta haber evadido impuestos y finalmente lo terminan condenando a 2 años y 4 meses de prisión. A pesar de esa situación, la AFIP siguió investigando y encontró cosas extrañas, encontró cosas raras, como por ejemplo, que 17 bienes que él tenía, en los cuales se incluyen 3 departamentos, 4 departamentos muy importantes, vehículos, los había transferido a empresas fantasma, que no existían. Pero la justicia lo descubrió, Mariana, y nosotros accedimos al expediente y lo vamos a explicar de una manera sencilla y fácil para que se entienda, bien didáctica. Dale, yo te voy a decir lo que me pasa a mí con Jordano, porque lo conocí mucho y fue un tipo siempre muy trabajador, ¿no? No entiendo qué pasó en algún momento de su vida que todo se desmoronó, porque era un imperio lo que tenía él. Él tenía un imperio muy grande. Después te voy a contar, porque él tiene un justificativo de todas estas maniobras. Aunque ustedes no lo crean, más allá de esto que compartimos con Martín de lo que está en la causa judicial, en instantes te voy a contar cómo vive hoy y qué piensa él de todo esto. Dale, me gustaría, porque yo sé que hay muchos empleados que han declarado en esta causa que inclusive no lo favorecen para nada. Y también conozco muchos otros empleados que los quieren mucho y que les están muy agradecidos. Entonces hay voces encontradas con respecto a cómo se comportó él, digo, con toda la gente que trabajaba para él, que era muy... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.